Buenas noches y go, sí, por suerte se dio el resultado que necesitábamos, no servía el empate, pero siempre con el empate creo que está complicado, pero se dio ahí en el partido, que un 0 a 0, o sea, la pelota bajo el arco, no sabía que podía pasar, pero por suerte pudimos convertir, jugamos seguro, o sea, el equipo jugó muy, muy buen partido, creo todo, concentizado del partido que era y bueno, ahora fue todo lo que se dio. Con muchas bajas, pero dejando todo y por supuesto llevándose la victoria, nada menos contra el campeón anterior, dejándolo en el camino de tu propia cancha. Sí, lamentablemente, sinceramente, tenemos siete lesionados y entre estos siete, o sea, ya se sabe lo que está lesionado, son jugadores importantes que influyen en el equipo que creo que son titulares, pero la verdad que es un buen plantel y cada uno que entra hace lo que tiene que hacer de la mejor manera. ¿Qué pasó ayer en el área? ¿Un golpe hubo? Sí, la verdad que ya se ha acabado del partido ahí por ese gol, pero bueno, o sea, son golpes que se aguantaron y Mackey ya estaba medio en la hora, se tuvo que seguir. Siempre dicen que la tajada más difícil es la del partido que viene, pero la del partido que viene es contra Florida. Sí, bueno, y ahí se verá qué pasa, pero contento por haber pasado ahora y bueno, o sea, si jugar en Florida me ahorro el viaje, o sea, soy local ahí, así que espero a ver qué pasa. Bueno, ¿para quién va este triunfo, esta clasificación, Fabi? No, o sea, lo personal debería ir para todos los jugadores, a José que estaba en todo, o sea, que se había hablado, que veníamos de mal en peor, o sea, así que está, o sea, para la gente que me conoce y vos, está, para todo ello. Muchas gracias. No, gracias.